Música Música Que bueno es entregarte en Dios con Jesucristo Que bueno es cantarte en nuestra juventud Que soy yo a mi vida desde que era un niño Por eso me alabo con todo mi corazón Que bueno es conocer que tú no seas mi vida Que al escucharte en canto su amor se deje sentir Que me da yo alabarte un plástico celeste Que llegue con fragancias a tu trono, oh gran Dios Que me da yo alabarte un plástico celeste Que llegue con fragancias a tu trono, oh gran Dios Que pueda yo alabarte un plástico celeste Que llegue con fragancias a tu trono, oh gran Dios Música 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 Música